No hay nada más dulce en la vida, cosa que se adore más. Como la madre querida, que nos cuida en el hogar. Quierela, cuídala con fervor, muéstrale siempre tu gratitud. Quierela, quierela con amor, no hay quien iguale tu amor. Madre, oh madre, madre del corazón, le pido al cielo que seas feliz y que vivas siempre junto a mí. Tus manos, santa y bendita, siguen mis pasos hacia el bien. De tu boca oigo palabras tan dulces como la miel. Mi vida daría gustosa, por eso, madre amorosa, no hay quien iguale tu amor. Madre, oh madre, madre del corazón, le pido al cielo que seas feliz y que vivas siempre junto a mí.